El Señor sabe que hay necesidad en el pueblo Si usted viene con un quebranto, venga hacia el altar Porque el Espíritu del Señor está aquí Para fortalecernos, para consolarnos Este lugar está abierto, levántale su alma, cántele Tú estás conmigo 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 Mi amado Rey Tú estás conmigo 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 Mi amado Rey Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Él está entrando a los jardines de tu alma Y está arrancando toda mala hierba de inseguridad Arrancando de raíz Yo soy tu Dios Soy tu torre fuerte en la tribulación Y aquí a tu lado Y aquí a tu lado el sol Tú estás conmigo Tú estás conmigo Y aquí a tu lado el sol